ya fue amigo después de la pelotudeada que me acabo de comer desinstalo la mierda boludo ya está chao bueno gente arrancamos con una nueva partida de killer puede ser una partida de champion de champion vamos como vos sabes bu vamos de tranquilo con la estela ya me abrió la puerta me está jodiendo me está jodiendo que está pasando ya me rugearon allá están ya están voy eh voy con todo dale 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 uno me tengo que llevar ahora uno me lo tengo que llevar si no se va a complicar esto y si no me voy para arriba al toque voy a ver si puedo encontrar a este que estaba por acá voy a romper esto que seguramente va a ser una complicación en un futuro vamos a evitar problemas vamos eh acá está acá está Lila ven a jugar ven a jugar con esta buba la buba del champion esta es la buba del champion toma pavo oh uh no uh me dejó hecho pelota bueno uh no no boludo me cerró la puerta en la cara no me está apuñalando boludo no me hizo la boludita no en serio en serio no jugo más boludo ya está me arruinó la partida quedé como un pelotudo quedé como un pelotudo me voy a la mierda chao no jugo más con vos no te voy a buscar a ver si te hace por acá se fue a la se fue a la concha de su madre no ya después de esto tengo que desinstalar amigo desinstalo chao luego de finalizar la partida ya fue amigo después de la pelotudeada que me acabo de comer desinstalo la mierda boludo ya está chao la frase dice si no puedes con ellos únete así que voy a hinchar las pelotas con lilam y a ver que me espera el destino voy a hinchar las pelotas nada más o sea estoy re caliente boludo me acabo de comer la pelotudeada del siglo boludo no creo que pueda pelotudear de tal manera a otro no 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 me siento preparado no soy buen survivor pero voy a intentarlo voy a voy a hacer algo algo voy a hacer boludo por lo pronto estoy tratando de no hacer ruido a ver donde está la buba voy a buscarla voy a buscarla ah mira está calma está calma ya está a ver me encontró no si 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 me vio me vio me vio me vio me vio me vio a la vuelta a ver si llego a ver si llego toma a ver si viene se queda ahí no entiende nada a ver a ver toma no 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 le hice nada uy 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 ahí está se fue ahí está a ver viene me vio me vio a la mierda me vio a la mierda ay con la gallina ay boludo uf uy uy bueno a ver tranquilidad paz a ver voy a buscar más a ver si puedo hacerse la de nuevo ahí viene a ver ahí lo escucho ah me está rompiendo ahí ah me está rompiendo ahí acá acá mirá hola Anita a ver nos podemos volar acá no 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 la puta madre para qué mierda hice eso sí sí por las dudas que vaya a ser cosa que me deje encerrado acá vamos hay boludo no entiendo la satisfacción que sintió el chabonese al hacerme eso a mí ay 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 a ver si puedo hacer algo más voy a tratar de buscarla voy a tratar de buscarla a la uva vamos a ir por acá a ver están abriendo puerta acá no está abriendo Anita Anita está abriendo la puerta a ver bueno vamos a quedarnos calladitos acá tranqui y ahora subimos uff what la puerta del sótano abierta chau amigo nos vimos gracias gracias a no sé quién gracias al universo por darme esto por devolvérmelo no 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 lo que es el dharma eh mirá eh o el karma no sé ya que es ustedes díganme en los comentarios que fue esto porque la verdad que que no se puede creer nada no se puede creer se me murió la coni habrá sido ella la que abrió la puerta y murió como una heroína ojo a ver nos fuimos todos murió la coni nada más se terminó jajajajaja tremenda partida jajajaja tremenda partida me encantó me encantó listo no desinstalé sigo eh nos vemos chau si te gustó el vídeo dale like no te olvides dejarme tus comentarios y seguime activa la campanita para que te lleguen las notificaciones con todos los vídeos que voy a estar haciendo sumate a la comunidad pana te espero chau chau